¡Por la espalda! ¡Yes! Y has matado a mi hermano Smith. ¡También por la espalda! ¡Así es! Y has matado también a mi novia. ¡Que Dios le tenga la gloria! ¡Por la espalda! ¡Wii! Ahora vamos a ajustar cuentas. Está bien. Si es lo que tú deseas... ¡Así sea! ¡Aquí está en tus cobardes! ¡Te has equivocado! ¡Aquí también tendrás que defenderte por qué! ¡Yo no soy ningún cobardes! ¡Atención! ¿No? ¿Me llaman? ¿Quién me llama? No sé. ¡Qué cosa que no me puedo sacar de esta costumbre podrida! ¡Vamos! ¡Te llaman! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?